Nos quedamos solos otra vez, Horaida. O sea, ya está por ahí, pero... será por poco tiempo. Esta casa estuvo llena de alegría en otra época. Pero ya todos se fueron. Me siento como un barco viejo. Un barco abandonado en medio del barco. Cidi tiene a sus esposas, sus hijos. La, 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 Zoraida. Ninguna de mis esposas me hace compañía. Vienen a mí solo por atraerme tempestades. Yo no sé por qué Alá permitió que me casara con esas tres... pendabales. Ahora que me siento tan solo, ¿dónde están? Te puedo asegurar que peleándose la una con la otra. Porque aquella recibió dos centímetros más de seda. La otra un mejor perfume. O pasé más noches en la cama de una que de la otra. Ninguna tiene la paciencia de venir a escuchar cómo me siento. Ninguna a ser cordero como a mí me gusta. Ni los cuernitos de gacela. Como tú, Zoraida. Alá lo va a recompensar, Cidi. En el paraíso, el día del juicio, cuando usted entre, ya tendrá su almohada bordada de oro y estará acostado ahí, cercado de ríos de leche. Solo tú me haces reír de mis tristezas, Zoraida. Habrá que conformarse. Si Alá escribió mi destino y mi suerte, nadie puede escribir encima de lo escrito por Alá. ¡Yaná! ¡Yaná! Ya sabes que a Cidi Ali no le gusta esperar por su carnero. A él le gusta sentarse a la mesa y que esté todo listo, Karima. ¡Yaná! ¡Yaná! ¡Caclaca, diré Cidi Ali, Zoraida! ¿Y a ti qué te importa que yo me preocupe por Cidi Ali? Tengo que hacer todo. Si yo no hago todas las cosas, nadie las hace para que Cidi Ali esté contento y hacer las cosas como a él le gustan. Tengo que hacerlo todo yo. Mira lo que hiciste, Karima. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a presentar así, fringacita? Ahora voy a tener que cambiarme.